Música Yo soy Valentina Arango Fonegra, la arquera de Guadalupe A mi no me da miedo meterle la mano al balón sin guantes No me he enseñado a tapar con guantes y con guantes me enredo Música Yo sueño ser una arquera profesional y seguir tapando como mi diosito me puede ayudar Música Y también voy a aprender a tapar con guantes Música En Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves Música